Ok, voy a intentar hacer esto rápido porque hacen demasiado calor y pues es algo de mi vida un poco fuerte, entonces venga ¡Qué pecs! Yo soy Feno, gracias por estar aquí, gracias por agarrarme un poco y un poquitito de tu tiempo Y en este video pueden pasar muchas cosas Una, que no sea gracioso o no tenga mucho chiste o no le encuentre mucho sentido del humor porque es algo horrible que me pasó en mi vida Dos, que oigan mucho ruido porque a mis vecinos no sé qué madres les pasa que soltaron a todos los pinches perros del mundo y están ladrando Y tres, que termine llorando en el video Cuando yo empecé o decidí hacer videos en YouTube es principal y únicamente, bueno no únicamente, principalmente para evitar un poco la discriminación dentro de Oaxaca, provincia, lo que sea Esta historia que les voy a contar es muy personal, es muy fuerte para mí, casi no la cuento, incluso muchos de mis amigos no lo saben, muchos de mis conocidos no la saben Y es algo que decidí guardar para mí, para sacarlo en un momento adecuado, no sé si me voy a entender Por todo esto que está pasando, por lo de Kika Nieto, por homofobia que ha ido todavía dentro de mi estado Y creo que con este video se den cuenta o haya la facilidad de que podemos luchar contra la homofobia Que ya tenemos herramientas todavía para luchar contra la homofobia Y ya no sé qué estoy diciendo porque realmente no sé cómo explicar o expresar esta historia Pero ahí va Pues todo esto es porque fui a la cárcel por ser homosexual No la cárcel, no sé si sea exactamente la cárcel, pero es cuando cometes un delito y te llevan preso Desde un principio alguien paga una fianza y te sacan a las 24 horas Como cuando estás borracho en el alcoholímetro, no sé si llaman perito o zampano, no sé cómo se llama Pero estuve encerrado, es el chiste ¿Cómo pasó esto? Hace mucho tiempo, a los mis 21, 22 años, no recuerdo Pues yo tenía a mi novio y con él me tomaba la pequeña libertad merecida de tratarlo como mi novio en la calle Tratarlo como mi pareja en la calle y en la universidad Incluso en la universidad nos hicimos famosos porque nos besábamos, nos abrazábamos sin importar nada O sea, éramos una pareja y lo veía normal Y a pesar de ser de la facultad de psicología, había mucho prejuicio incluso de la directiva Una vez me intentaron correr de la universidad por besar a mi novio Obviamente me puse como loco y pues no pasó, ¿no? Y aparte llevaba buen promedio, así que me la pelas universidad del golfo Para los que no saben, yo vivo en Oaxaca Todavía, pues Oaxaca es un pueblo grande Todavía está regido por muchas costumbres tradicionales Hasta el momento, imagínense en ese momento cómo era Yo me agarraba, ahorita es como que un poquito más liberal Poquito, gracias a Dios Pero antes era muy, muy, muy raro ver a una pareja de hombres agarrándose de la mano A menos que sean extranjeros O muy, muy raro verse una pareja de mujeres besándose en la calle O incluso dándose un gesto de amor Entonces yo lo hacía porque pensaba dentro de mi cabeza Y en ese momento quisiera decirle tantas cosas a ese chavo Que decía, ay me vale madre que me vean besándome con mi novio Total es mi novio Que sí está bien, pero que también deberías darse cuenta Que el mundo no iba a su ritmo Que está mal Que sé que el mundo debería, no es al ritmo Pero deberían de haber, pues, libertad de amar a quien tú quieras Y de demostrarle cariño a quien tú quieras Para no hacerse la más larga y para no terminar llorando en este video En una ocasión, en un, en el centro histórico de esta ciudad Hay una iglesia que se llama Santo Domingo Enfrente hay como que un área verde, plantitas Y hay como que un balcón donde mucha gente se sienta Pues para estar con el novio, con la novia Para besarse, bla, 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 con los amigos Y nos sentamos en ese lugar Y pues como novios nos empezamos a besar, abrazar Y pues todos los que, novios normales Ni siquiera estábamos fajando Ni siquiera estábamos faltando al respeto A la iglesia Este, no estábamos ni siquiera Como algo sexual Al así decirlo Simplemente nos estábamos abrazando y besando Era en la tarde, no recuerdo la hora Y se acercó un policía ante nosotros Ese policía nos dijo ¿Saben qué, chavos? Los voy a llevar detenidos En ese momento mi cara fue de ¿Pero por qué? Entonces, ¿Cuál delincuentes? El güey nos dijo Una señora los demandó Tal cual Una señora los demandó Por estar haciendo faltas a la moral En la vía pública Le dije ¿Qué falta a la moral estoy haciendo? Estoy besando con mi novio ¿Eso es falta a la moral? Entonces, ¿Cuál? Delincuentes Como si hubiéramos robado un banco Como si hubiéramos Asaltado a alguien Que aquí no lo hacen Por cierto Este Se dejaron venir Un chingo de policías Un chingo de policías Te juro Eran como siete policías Para dos personas Y empezó Y uno de ellos empezó Ya a manera más brusca De hablar Es decir Oye güey Te jalas o te jalo Te rompo tu madre Aquí no estamos jugando Bla, 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 bla Trépate a la camioneta Incluso cuando me di cuenta Había una camioneta de policía Enfrente Me dijeron Jálate porque Una persona te demandó Y dijo que eres un pinche puto Y bla, bla, bla Palabras altisonantes De un policía Entonces yo me quedé Decide ¿Qué pedo? Y sí Por besarme con mi novio A una señora Que estoy seguro Que no sabía Ni qué madres hacía Solo le molestó El hecho que un hombre Se besara con otro hombre Decidió demandarnos O denunciarnos Con la policía Y pues la policía Tomó la pequeña Gran libertad De llevarme preso Con mi novio Subirme En pleno centro histórico Andador turístico A la camioneta Como delincuente Y llevarme preso En ese momento Pues no sabía qué hacer Así que agarré mi teléfono Y le marqué a mi papá Para los que no saben Mi padre es abogado Entonces Pues es lo único Que podría hacer Entonces Llamé A mi padre Con toda la No vergüenza Bueno, sí vergüenza Entre vergüenza Pena Miedo No saber Qué estaba pasando Decirle ¿Sabes qué? Me llaman preso Y mi papá me dijo ¿Qué hiciste? Y dije Besé a mi novio En vía pública Para este entonces Mi papá ya sabía Que soy homosexual No lo tenía Tan Como tan abierto O no lo tenía Tan Trabajado Como lo tiene ahorita Pero sí Ya sabía Que soy homosexual Y que pues Mi pareja Era la persona Con la que estaba Fue muy cabrón Vivir esa experiencia Fue muy cabrona La manera En la que me trataron Los policías De camino a Fueron insultos Fueron tan machín Que te ves Y tan puto que eres Fueron Fue una homofobia Tal Una ignorancia Tal Y un miedo A lo que no conocen Tal De tratar De subajarnos Humillarnos Tratarnos mal Horrible De camino Fue la peor cosa Que puede haber Afortunadamente No nos quitaron Mi celular Ni sus cosas En ese momento Cuando llegamos Ni siquiera me acuerdo Ojalá que no haya pasado Que me pusieran esposas Ojalá no haya pasado eso Creo que no pasó eso Y si no No me acuerdo Entramos a un lugar A un cuarto Donde nos quitaron Todas nuestras pertenencias Cartera Teléfono Llaves Todo 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 Nos quitaron Exactamente No me acuerdo Que le pasó a él Porque Porque estábamos En dos lados distintos Nos separaron Nos metieron a declarar Pero antes de declarar A mí Me desnudaron Totalmente Me voltearon Contra la pared Y me dijeron Mi apellido Bravo Me dijeron Ah Con que muy bravo No Eres tan bravo Recuerdo perfectamente Una policía mujer Eres tan bravo Y tan bravito Que te estuviste besando Como putito En la calle Y porque Me apellido bravo Y porque soy homosexual La señora Hizo que hiciera No me acuerdo Si veinte O treinta Sentadillas Desnudo Enfrente de ella Si Está cabro No hay humillación Más grande que eso O sea Me sentí humillado Me sentí Mal Me sentí De la chingada En ese momento No sabía ni qué hacer Estaba Totalmente Desconectado O sea No sabía Qué iba a pasar Conmigo No sabía Por qué estaba ahí Siquiera No sabía Qué pedo Con la señora Me acuerdo Que en ese momento Ni siquiera Solí una lágrima Ni demostré Que me sentía mal Ni demostré Que me estaba humillando Ni demostré El dolor Que sentía Ni las ganas De romperle la madre A la pinche vieja Por hacerme eso De ahí me llevaron Un cuarto Me dejó vestirme La desgraciada Y me llevaron Un cuarto Donde había un güey Escribiendo Y me dijo ¿Cuál es el delito Que cometiste? Y yo Besarme Con un hombre O sea No hay más No sé Qué tanto escribió Me preguntaron Todos mis datos Y pues ya Nos encerraron En dos cuartos Uno Bueno Nos encerraron En dos Jaulas Rejas Uno Estaba él Y en el otro Estaba yo Al lado Pero pues Estábamos separados Y también Recuerdo Que a él No lo trataron Especialmente Bonito Todavía En el lugar Donde yo estaba En la faula Donde yo estaba Porque no sé Cómo llamarlo Habían dos personas Dos personas Una que estaba Durmiendo Hasta en la esquina Y otra Que empezó A hablar Conmigo Y realmente Eran delincuentes De verdad O sea Era una persona Que había Asaltado A alguien Que le había Madreado Y la otra persona No sé Qué había Hecho Pero pues En el estado Que estaba No Pienso Que ha de haber Estado vendiendo Rosas Recuerdo Que el güey Me platicó Cosas como De Yo asalto Yo asalto En la central De avastos Yo he matado A tantas personas Y tú Que naciste En cuna De oro Porque te metes En problemas Te va a cargar La chinga De aquí Vas a ver Cómo al final Del día Nos van a Madrear Vas a ver Que la policía Esta y este policía Van a terminar Cogiendo ahí Al fondo O sea Una cosa Que tú dices Yo no necesito Pasar Esto Estaba como Que en shock Estaba como En que No concebía Lo que estaba Pasando a mi alrededor Y también estaba Preocupado por Mi novio Porque mi novio Estaba pasando Casi lo mismo O no sé De qué manera Al lado mío Y no podía Ni siquiera Estar con él No sabía Ni cómo estaba Ni qué le habían Hecho Si le habían Tratado igual O peor Que a mí Este Estaba totalmente Preocupado Estaba esperando Que llegara Mi señor padre A ver qué pasaba Si podía salir Si no podía salir Y para esto Si esto empezó Como a las Pónganle ustedes Tres de la tarde Ya eran las siete De la noche Entonces Era una impotencia Muy grande Después de un buen rato Porque también pasó Un buen rato Y tratar de Llevar las cosas Tranquilas Con el güey Con el que me estaba Hablando De llevarle el avión De hacerle Plática Todavía De tratar De Caerle bien Por así decirlo Porque no encontraba Otra manera De llevarla Porque dije Este cabrón Ahorita me madre Aquí al lado O no sé Qué vaya a pasar Llegó mi padre Llegó Todavía llegó Y me dijo Qué pasó Ya hablé Obviamente Estaba enojado Mi señor padre Obviamente Estaba enojado Obviamente Pues no era algo Que fuera bueno Para él Entonces Ver a su hijo Así Agarró Me dijo Tengo que ir A pagar fianza Y tengo que ir A pagar fianza De aquí A cuarenta minutos Y si está cerrado No voy a poder Hacer nada Hasta mañana Y yo me quedé así De Estar Toda una noche Ahí No 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 Entonces No sé En ese momento No sé si Me volví El mal Este Recé Pedí al que tenía Que pedir Yo no soy muy religioso Pero creo en Dios Y entonces Empecé a pedir Que por favor Solucionar este desmadre Porque Yo no quería pasar Ahí la noche Entonces Nada más recuerdo Que mi papá Eso me dijo Se fue Tardó Tardó todavía Y todavía había Policías Que iban a vernos Y a gritarnos En nuestra cara Que somos unos pinches Homosexuales Y que nos vamos a ir Al infierno Y pues Regresó Para esto Después de un tiempo Considerable Alguien abrió La reja Y nos dijo Pueden irse Cuando abrieron La reja Y ahí sí nos trataron Lo más Cordial del mundo Salimos Y la policía Que me humilló Se me quedó Viendo la hija De puta Y es una impotencia Tal Porque sabes Que no puedes Decirle algo Porque pueden Tomar otras acciones Hacia ti Y me acuerdo La pinche Discord La pinche El pinche Cinismo Del lugar Que en el lugar Había un póster De no discriminación Me dieron mis cosas Le dieron sus cosas A mi novio Porque Incluso mi papá Tuvo la gran Gran amabilidad Y el gran cariño De no llamarle A los padres De mi expareja Y no decírselos Él pagó La fianza De mi novio En ese tiempo Regresamos A la casa Y eran como Las once De la noche Creo que estaba Procesando todo eso Y se fue a dormir A su habitación En ese momento Sí Ya no aguanté Me desplomé Empecé a llorar Él empezó a llorar También Me contó Lo que le pasó Y tampoco Fue algo agradable No lo digo Porque ya es muy De su vivencia Pero yo también Le conté Lo que me pasó Y fue en el momento Que entendí Realmente El madrazo De que la homofobia Existe De que la ignorancia Existe Yo no sé Si esa señora Que Que nos demandó O que nos llamó Delincuentes Por besar A mi novio Yo no sé Si esa señora Tenía en su mente Lo que yo iba a pasar Lo que iba a pasar Mi novio O mi ex novio En este momento Yo no sé Si en su mente Había odio Había ignorancia Había lo que sea No se dio cuenta De la magnitud De lo que hizo Del daño Que me hizo Porque es una cosa Que nunca voy a olvidar Y no tampoco Quiero olvidar Porque así como me pasó A mí Te puede pasar a ti Le puede pasar A cualquiera Hoy en día Ya tenemos herramientas Para defendernos Hoy en día Creo que ya estamos Un poquito Más abiertos A eso Y podemos defendernos Pero en ese momento Yo no tenía ni idea Señora No lo decía mal Espero que Si algún día Vuelve a toparse Ese tipo de personas Sepa Que estamos en toda La libertad De expresar nuestro amor Como queramos Este video No lo hago con fin de Ah miren Que trágica es tu vida Sino porque Quería contar mi historia Y ayudarte a ti Para que no vivas Eso que yo viví Y ayudarte a ti Para que tengas La herramienta Para decir No dejarte Hacer lo que a mí Me hicieron No dejarte humillar Como a mí me humillaron Para que Te des cuenta Que no estás Haciendo algo malo Por besar al Quien amas Porque todavía Nos falta muchísimo Por aprender Y muchísimo Por enseñar Y a muchas personas Que todavía Les falta muchísimo 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 Por saber que La homosexualidad El lesbianismo El ser trans Este El ser bisexual No es algo malo Para esto Y ya Quiero terminar Esta pinche historia Me contacté Vía Twitter Con Jacqueline Lojoist No sé Cómo se llama Jacqueline Hoist Es La Presidenta y fundadora Del consejo Para prevenir Y eliminar La discriminación En la Copret La Copret Solo está en la Ciudad de México Pero acá hay algo Que se llama Conapret Le dije la verdad Mi historia Lo que había pasado Le conté A grandes rasgos Lo que viví Y quería pedirle ayuda Para que esto No volviera a pasar Para que a mí No me vuelva a pasar Y para que A ti que estás viendo Sean 10 20 Una persona Que estés viendo este video Sepas cómo defenderte Y que tienes derechos Y que nadie puede discriminarte En ningún momento Para esto Ella me contestó Muy amablemente Rápido No tardó Ni un día Y eso que creo Que es una persona Muy ocupada Sin embargo Se comunicó conmigo Me dijo Que lamenta lo sucedido Que pues En el Estado de México Es Conapret Pero la Conapret Es a nivel federal Entonces Ahí pueden ayudarte Y me dio Este número Que va a aparecer aquí En el cual Tú puedes llamar Y puedes hacer tu denuncia Y puedes ejercer tus derechos Y puedes defenderte Ellos te informan Cómo defenderte Ellos te informan Tus derechos Ellos también son Una instancia legal Federal Que pueden Incluso Ir en contra De lo municipal Porque aquí La policía Que me agarró Fue del municipio Del Estado de Oaxaca Entonces Puede ir en contra Incluso de la policía Si están cometiendo Un delito de odio O un mal procedimiento Que es lo que a mí me pasó También viene una página De internet Que se las pongo En este momento Y También Me sugirió También me sugirió Acercarme a la Comisión De Derechos Humanos De Oaxaca Y también estuvo Una página En internet La cual Estamos en proceso De Estoy en proceso De acercarme A ellos Y también preguntar O inhalar Más a fondo Cuáles derechos Tenemos nosotros Como ciudadanos De Pues ya acabó Este video Ojalá Ojalá Te sirva de algo Mi experiencia De verdad Contarla No es muy grato Para mí Para una persona Que Me conocen Estoy echando desmadre A cada rato Soy muy risueño Pues que te sirva a ti O que le sirva A cualquiera Un amigo A un hermano A quien sea Que le puedas decir Que no estamos solos Que ya hay leyes Que nos defienden Incluso en provincia Pues sin más Solo te Te deseo lo mejor Que tengas un buen día Y nos vemos En un próximo video Ya más tranquilo Más relajado Y pues con otro tema Un poco más Relaje Donde ya puedes Echar más de la madre Recuerda Yo soy Felo Y te mando un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Chao Adiós